La mirada y el compromiso del joven a actuar ante temas contingentes parece ser una sola, no estar ni ahí con nada. Es por eso que la Comuna realizó en diversos sectores los encuentros denominados Repensando, un programa de fortalecimiento juvenil para indagar en las mentes y sentimientos de nuestros adolescentes. Un trabajo intelectual, pero a la vez didáctico, en la que este grupo, muchas veces ignorado en la sociedad a juicio de ellos, tuvo la opción de expresar ideas, opiniones, críticas y dar soluciones ante situaciones que afectan a la comunidad. Los jóvenes siempre tienen la intención de generar cambios, parte de lo que es juventud, la intención de manifestarse, de ver el problema que existe en la sociedad. Siempre está la intención de generar cambios, el problema es que la sociedad no quiere tomar en cuenta la opinión del joven, que es un tema diferente. El joven siempre está haciendo cosas, aquí en La Quintana hay un montón de colectivos culturales que se mueven constantemente, tienen actividades, el tema es que ellos no se quieren incluir porque ven esta barrera que genera la misma comunidad, la misma institución, que es súper alejada a la perspectiva que tiene el joven. Ser joven y no tratar de cambiar el mundo es una contradicción biológica. Mejorar las cosas es parte del trabajo que busca además recopilar cerca de 300 carpetas de información, las que serán parte del programa de planificación comunal PLADECO 2019. El ejercicio que estamos haciendo con nuestros cuatro encuentros es poder levantar un insumo, una información que nos permita en primer lugar tirar las líneas del programa de la juventud del año 2019 y que también se concrete en el plan de desarrollo comunal, el PLADECO, que está en vigencia durante cuatro años como documento oficial de la Comuna. Entonces queremos que esto quede inmortalizado, que el perfil también de los jóvenes de La Pintana y lo que ellos necesitan quede dentro del plan y que permita levantar políticas en favor de lo que ellos esperan, de las expectativas que ellos tienen en relación a las autoridades. Yo creo que hay un tema de autoridad, de validar el trabajo que hacen las autoridades locales por el bienestar de ellos y por el potenciar el ejercicio de los derechos. Y vuelvo a la idea de los derechos porque veo que los jóvenes a veces se olvidan de exigirlo. La verdad que no sé si falta, porque este grupo nos dijeron que llevaba mucho tiempo, pero la verdad que no teníamos, por ejemplo yo por lo menos, o varios jóvenes que estábamos acá, no tenía esa información de que existía realmente un grupo de jóvenes que nos puede hacer escuchar. Así que lo encuentro que ellos llegando a nosotros de esta forma, de diferentes grupos, lo encuentro genial. Las jornadas de reunión nos cerrarán sus capítulos hasta el fin de mes, donde se desarrollará el último Repensando, que buscará más adeptos para seguir sumando la participación juvenil en las políticas futuras de la Comuna. ¡Gracias!